Aplausos, aplausos, bien pero bien fuerte El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró En esto es claro yo te invento En mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Y con el olvido y el dolor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a soñar Cadastro El polvo mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiando conmigo Luego miro tu foto y el tiempo y los años Si me hablas de lejos Procura avisarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud La llena se nota El blanco y miedo No me desespero No me desespero Cada día no me desespero Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a soñar El polvo mis dedos En el polvo mis dedos se juntan Te encontrar Te encontrar En la orilla de mi cama Sin tu amor El tiempo pasa muy lento La marea La marea nunca va Sin tu amor Hay tempestad de lamento En esta orilla No hay mar Solo lágrimas de sal No hay olas ni madrugadas Nada apenas en mi almohada En la orilla de mi cama Me sorprende la mañana Y tú no estás En la orilla de mi cama Me sorprende la mañana Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Hay humedad en el tiempo Se empañaron las ventanas Sin tu amor La luz del sol no la encuentro En esta orilla no hay mar Solo lágrimas de sal No hay olas ni madrugada Nada más penas en mi almohada En la orilla de mi cama Me sorprende la mañana En la orilla de mi cama Más de mil y una semanas No hay arena en esta orilla Solo piedras a mis pies Hay leguas de impaciencia Mi cielo es al revés No hay faro que me guíe A encontrarme en tu perdón Y un milagro Y un milagro que divida el mar en dos En la orilla de mi cama Sin tu amor Sin tu amor Hay tempestad de lamento En la orilla de mi cama En la orilla de mi cama Solo lágrimas de sal Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder Ya no duermo Ya no duermo Ya no duermo Por culpa de tus ojos Y de tus curvas mujer Estoy enfermo de amor No se que hacer Este decidonero Que te pones tú Me tiene analizándote De norte a sur Fue por la carretera De tus caderas Toda la noche entera Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acerqué a darte un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando Un lugar para dos Con ese aguacerón Que caiga la lluvia Estoy que me quemó Deja que caiga la lluvia Mi cielo Yo que andaba aburrido Y ahora contigo todo es divertido Ya no pregunto que día estoy Y no miro mi reloj Yo que andaba aburrido Y ahora contigo todo es divertido Ya no pregunto que día estoy Y no miro mi reloj Ese decidonero Que te pones tú Me tiene analizándote De norte a sur Fue por la carretera De tus caderas Toda la noche entera Me manda la manera Como bailas tú Con ese movimiento Y con esa actitud Y a mí me desespera Me desespera Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acerqué a darte un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando Un lugar para dos Con ese aguacero Que caiga la lluvia Que me quemó Con ese aguacero Que caiga la lluvia Que me quemó Con ese aguacero Yo me quedó Yo me acerqué a darte un beso Yo me acerqué a darte un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando Un lugar para dos Con ese aguacero Con ese aguacero Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia ¡Ay amor! Con ese aguacero Deja que caiga la lluvia en mi cielo Cosita de papi Esta vez voy a pedirle a mi corazón Que te diga con todas sus fuerzas Te quiero mucho Te quiero mucho, eh ¿Qué voy a hacer para encontrarla? Pedirle que vuelva a mi casa Si por su piel mi alma respira Y que su amor me da alegría ¿Qué voy a hacer con el recuerdo? Pues sigue aquí en cada momento Ahora mi alma está vacía No muero sin su compañía Porque ella es importante Es la mejor de las amantes La que busco en todas partes De que me hace feliz Ella calma mi vida Cura todas mis heridas Ella es toda para mí Para mí Porque ella es importante Como quisiera tenerte aquí Cerquita mío Y poder decirte Te quiero mucho Te quiero mucho, eh Y yo le doy La siento cada vez más lejos En contra de mis sentimientos Siento que se me va la vida Debo aceptar que ya no es mía ¿Qué voy a hacer con el recuerdo? Pues sigue aquí en cada momento Ahora mi alma está vacía Me muero sin su compañía Porque ella es importante Es la mejor de las amantes La que busco en todas partes De que me hace feliz Ella calma mi vida Cura todas mis heridas Ella es toda para mí Para mí Porque ella es importante Porque ella es importante Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer No esperas otro día Por vivir Sin morir El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Era tan diferente Cuando estabas tú Y si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir Sin ti Sufriendo En la espera De verte Llegar El frío De mi cuerpo Tengo a preguntar Por ti Y no sé Donde estás Si no te hubieras sido Sería tan feliz ¡Ay, ay, ay, ay! Abuelo Raquio Y Chiqui Raquio Por siempre juntos Con sentimiento ¡Ay, ay, ay! La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir Sin ti Sufriendo En la espera De verte Llegar El frío De mi cuerpo Pregunta Por ti No sé Dónde estás Si no te hubieras sido Sería tan feliz Si no te hubieras sido Sería tan feliz Si no te hubieras sido Si no te hubieras sido Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Tengo valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Tengo valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Con tu podería Aguantaragio Rócalo Anoche soñé con vos Y desperté pensando Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Tengo valor Tengo valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Tengo valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño que vuelves a mi canción Sueño que vuelves a mi canción Sueño contigo Sueño contigo Sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Tengo valor Muero de amor Y no puedo decirte nada Ay, 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 ay Arriba mi amor Y esa palquita viene arriba Y ese cuarto dos Y ahí en la cama Por mis brazos Para darte más valor Y serás como una flor Que acariciará mis labios Tendrás mi pecho como almohada Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Y ahora siento yo La llamada del amor Y como dije En lo profundo de mi alma Tengo un sitio Tengo un sitio para ti Tengo un sitio para ti Plantado de rosas y claveles De los más lindos colores Es un mundo lleno de amor Apoyado en el amor Apoyado en el amor Y ya está en la vida Y la lleno de amor Y ya sentís en el amor Y ya sentís en el amor En lo profundo de mi alma Tengo un sitio guardado para ti Plantado de rosas y claveles De los bastidos colores Es un mundo lleno de amor Apoyado en un mutuo respeto Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Hay rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Hay rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Música Hay rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Hay rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Hay rodeado de rosas y claveles, viviremos los dos para siempre Has jugado conmigo, has llorado de pena, yo te he dado mis sueños Tú me has dado una condena, me preguntaste tu risa A tu pasar, del brazo tú con él, fabricaste un adiós con mentiras y dolor Desesperadamente, obsesionadamente, pude curar mis heridas Pero no te imaginas, que vueltas da la vida, dejaste cuenta sin saldar Una por una amor, una por una, una por una apenas sé, amor tú sufrirás Una por una amor, una por una, una por una apenas sé, que pagarás Desesperadamente, obsesionadamente Pude curar mis heridas, pero no te imaginas, que vueltas da la vida, dejaste cuenta sin saldar Una por una amor, una por una, una por una apenas sé, temor tú sufrirás Una por una amor, una por una, una por una apenas sé, que pagarás Una por una amor Una por una amor, una por una apenas sé, que amor tú sufrirás Una por una amor, una por una, una por una apenas sé, que pagarás Me mentiste, tú me engañaste y ahora quieres que vuelva Pero no puedo a ti perdonarte, pues tú no vales la pena Me mentiste, tú me mentiste, tú me engañaste y ahora quieres que vuelva Pero no puedo a ti perdonarte, pues tú no vales la pena Me mentiste, tú me engañaste y ahora quieres que vuelva Pero no puedo a ti perdonarte, pero no puedo a ti perdonarte, pues tú no vales la pena Tú la pagarás, me la pagarás, todo lo que hiciste Tú la pagarás, tú la pagarás, me la pagarás, todo lo que hiciste Tú la pagarás, sé que te dolerás Ya no te quiero a mi lado, tú no eres de cabeza, solo tú me has causado A la hora de pagar siempre has disimulado Y sé que amarte hombre, pero no has madurado Lárgate Vete, vete, vete Que te recoja el señor Tu me mentiste, tú me engañaste y ahora quieres que vuelva Pero no puedo a ti perdonarte, pues tú no vales la pena Tú me mentiste, tú me engañaste y ahora quieres que vuelva Pero no puedo a ti perdonarte, pues tú no vales la pena Tú la pagarás, me la pagarás, todo lo que hiciste Tú la pagarás, tú la pagarás, me la pagarás, todo lo que hiciste Tú la pagarás, sé que te dolerás Quiero a mi lado, te dolores de cabeza, solo tú me has causado A la hora de pagar siempre has disimulado Y sé que amarte hombre, pero no has madurado Lárgate Ya no te quiero a mi lado, te dolores de cabeza, solo tú me has causado A la hora de pagar siempre has disimulado Y sé que amarte hombre, pero no has madurado Lárgate Música